Hola a todos, soy Álvaro Rázaro y esto es Juntos desde Casa. Con nosotros contamos con Jaime, que nos va a dar hoy una pequeña introducción a la computación cuántica. Muy buenas, Jaime, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal estáis todos? Bien, aquí esperando, ansioso, pero vamos, he alucinado con el tema de Coldplay en VR. O sea, flipante. La verdad que herramienta súper chula, así de dibujo y realidad virtual, que nos ha preparado por aquí Singular y el equipo de Twitch. Pues nada, la verdad que también yo con muchísimas ganas de ver cómo podemos creerlo perfecto con tu taller. Así que os dejo con Jaime y con todo su taller. Hasta ahora. Bueno, pues, hola a todos, muchas gracias por estar aquí. No sabía yo si hacer este taller porque siempre que se habla de computación cuántica y tal, todo el mundo piensa siempre que son cosas súper difíciles y en realidad no. Lo que vamos a ver hoy es muy sencillito. Evidentemente, la computación cuántica da para muchísimo, pero yo creo que el que comprendáis los conceptos no es algo que esté fuera del alcance de cualquiera. Sí que, bueno, me he animado a hacer algo. Es sencillo, pero yo creo que vais a comprender con bastante detalle cuáles son los fundamentos de la computación cuántica, por qué aportan cosas nuevas y además vamos incluso a hacer un pequeño programita, un Hola Mundo de la computación cuántica, que es un dado que se va a ejecutar en un ordenador cuántico real que está en Estados Unidos. Vamos a ello. Esta imagen que veis en pantalla, no sé si es cambiar, ahí lo estamos. Esta imagen que tenéis en pantalla es esto de aquí en concreto, es el procesador de un ordenador cuántico. ¿Vale? Y todo lo demás ya iremos viendo, pero son tubitos que le hacen llegar golpes de microondas. Este en concreto es el modelo de ordenador cuántico que fabrica IDM. Pero bueno, vamos a ello. Antes de empezar, quiero dar las gracias a muchas personas y a muchos grupos que me han ayudado a hacer esto. En primer lugar, a Juntos desde casa. He participado ya, esta es mi tercera actividad con ellos. Con Juntos desde casa, lo disfruto mucho y creo que es una grandísima iniciativa. A María José Ruiz Félez, que me está ayudando muchísimo, ha hecho unas ilustraciones fenómenas y me ayuda muchísimo en esto y en muchísimas otras cosas. Al equipo de Blockchain de Santander, en donde trabajo, que también me ayudan a trabajar en estas cosas y disfruto mucho con ellos. Asiera Rand, que es el responsable de Community, de XKit y de Quantum Computing de IBM, que también me ayuda mucho con todo esto. James Weaver, que tiene algunos de los dibujitos que aparecen aquí, es de una presentación suya. Y cuando le pedí permiso me dijo que con tal de que se divulgara, que utilizara lo que quisiera. Y además, al final os dejo una cosa que ha creado él, que es fabulosa. A IBM Quantum, que son los que ponen un ordenador cuántico disponible para todo el mundo en Internet. Y a Alba Molina y a Esperanza Cuenca, que me ayudan mucho en el desarrollo de estas charlas divulgativas que voy haciendo de vez en cuando. Pues nada, pasados los agradecimientos, vamos a ello. Este señor, a algunos sonarán, no sé si tenéis idea quién es, es Richard Feynman, uno de los principales físicos de la historia. Y desde luego, pues junto con Albert Einstein, posiblemente uno de los muy pocos, vamos, el mejor físico del siglo XX. Pues eso, en competición con muy poquitos, con Einstein y con pocos más. Richard Feynman fue el que ya intuyó que había que hacer algo relacionado con el mundo cuántico para poder simular correctamente la naturaleza. Y eso lo hizo, lo intuyó ya en 1959, en un documento que se llamaba Hay mucho sitio al final de León. Y luego más tarde, en 1981, en donde ya dijo específicamente que había que hacer algo del estilo de un ordenador cuántico si lo que queríamos era simular la naturaleza, porque la naturaleza es cuántica. Entonces, fue el inspirador, pero tardó bastante tiempo en que llegara la computación cuántica. Esto es, este es el ordenador cuántico que tiene IBM de exposición, pero los reales están en una sala un poco más fea. Pero aquí hay un pequeño vídeo que nos enseña cómo es un ordenador cuántico en su aspecto. Vamos a ver qué tal se ve el vídeo con el Twitch. Pues cuando se le quita la carcasa, en realidad parece como una lámpara, un candelabro, del que cuelgan un montón de cablecitos y luego por detrás tiene una estructura muy compleja de sistemas de control. Todos estos tubitos son guías de microondas y por aquí lo que hay es un mecanismo que permite que el procesador esté muy frío, esté a poco más de cero Kelvin, a poco más del cero absoluto, a milikelvins de hecho está. Que eso es más frío que el espacio intergaláctico. ¿Por qué tiene que ser así? Sí, porque los estados cuantos son muy sensibles. Y aquí terminamos, termina enseñando la plataforma de IBM para programar, que es en donde vamos a entrar ahora. Entonces, los estados cuánticos son muy sensibles de FIA porque, ahora os explicaré que es que en cuanto algo los toca, se rompen. Dejan de estar en la situación, dejan de tener las características cuánticas que necesitamos de ellos y para que se mantengan tienen que estar lo más aislados posible. Y una de las maneras de tenerlos aislados, una de las cosas que hay que tener, aparte de sellarlos para que no entre nada desde fuera, es que tengan mucho frío porque el frío introduce ruido. El ruido también, la temperatura también produce choques de átomos y demás. Entonces, todo tiene que estar súper controlado, súper frío y súper quieto para que los estados cuánticos se mantengan. ¿Qué diferencia? ¿Por qué un ordenador cuántico es especial? Pues mirad, lo de la derecha, vendría rectos estados, puede tener un ordenador clásico en cada momento. Y un ordenador clásico puede tener en cada instante un único estado. Ese estado, imaginaros que tenemos un ordenador muy pequeñito, digamos de 3 bits. Pues ese ordenador con 3 bits va a poder representar 8 estados, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Pero en cada instante solamente va a poder representar uno de esos estados. Sin embargo, con 3 qubits, que son bits cuánticos, se pueden representar simultáneamente los 8 estados. Y al final lo que puedes representar es 2 elevado al número de qubits que tengas. Con lo cual, la capacidad de gestionar o de procesar estados simultáneamente es muchísimo más grande que la de un ordenador clásico. Un ordenador clásico puede procesar un estado en cada instante, mientras que un ordenador cuántico va a poder procesar el número de estados en cada instante. De todas formas, la imagen de la izquierda, no sé si os sonará, es ENIAC. Es uno de los primeros ordenadores clásicos de la historia. Hay antecedentes previos y demás, pero bueno, ENIAC es uno. Y entonces, imaginaros que un ordenador actual, en realidad, es un teléfono móvil que tenéis hoy en la palma de la mano, y ENIAC, que es mediados del siglo XX, pues era esa sala. Y esa sala no tenía ni de lejos la potencia de cálculo que tiene un teléfono móvil actual. Y necesitaba la sala esa, pues necesitaba operarios que estuvieran moviendo cables, cambiando válvulas, haciendo 27.000 cosas. Pues la computación cuántica hoy es un poco eso. Y luego lo vais a ver, que en realidad la programación cuántica a día de hoy es crear circuitos, como si dijeras que un ordenador cuántico es configurar puertas AN, OR, puertas lógicas. Os voy a explicar por qué un ordenador cuántico va a aportar valor en el futuro. Fundamentalmente es porque los ordenadores cuánticos van a ser capaces de resolver problemas que son intratables con ordenadores clásicos. Un ejemplo de estos problemas es calcular los factores primos de un número compuesto. Por ejemplo, el 15 es un número compuesto que tiene dos factores primos, que son el 3 y el 5. 3 y 5 son números primos y si los multiplicas, 3 por 5, 15. El 21 es otro número compuesto y sus factores primos son el 3 y el 7. Bueno, pues mientras estamos con números pequeñitos, esto es más o menos fácil. Pero a medida que el número del que queremos extraer sus factores primos va creciendo, ese cálculo cada vez es más difícil. Y la dificultad de hacer ese cálculo crece exponencialmente. Es decir, que cada vez es mucho más complicada que la vez anterior. Y esto es lo que se ve en estas gráficas. En la gráfica de la izquierda lo vemos en una escala lineal normal en donde cada línea gorda horizontal representa 500 segundos. Esto es un ejemplo que hice yo con este programita que aparece aquí abajo. Y entonces, pues bueno, y abajo es el número de bits que tiene el número compuesto que yo quiero factorizar. Entonces, fijaros que a partir de 200 bits, la cosa se me empieza a poner bastante empinada y me va costando mucho. Esto, claro, cuando lo representas en una gráfica, en una escala lineal, pues es muy difícil de ver cómo crecen las cosas. Pero cuando lo ves en una escala logarítmica, las escalas logarítmicas, si os fijáis, el eje vertical, el eje de las ordenadas, en vez de crecer linealmente, pues como en el otro lado, de 500 en 500, lo que hace es que crece exponencialmente. Es decir, pasamos, cada vez multiplicamos por 10. La primera línea gruesa es del 1 al 10, la segunda es del 10 al 100, la siguiente de 100 al 1000. Y cuando tú representas en una escala logarítmica, los crecimientos exponenciales se te presentan como líneas rectas. Esto lo habréis podido ver ahora que estamos con el tema de la epidemia del COVID. Habréis podido ver seguramente gráficas que representan el crecimiento de la epidemia en forma lineal y se ven curvas como la de la izquierda o en crecimiento o en escala logarítmica y estas como lo de la derecha. Porque el crecimiento de una epidemia también es un fenómeno exponencial. Bueno, pues calcular los factores primos de un número compuesto es algo que crece exponencialmente, cuya dificultad crece exponencialmente y además resulta que esto es importante porque una gran parte de la criptografía que utilizáis a día de hoy, por ejemplo cuando accedéis a una página web segura, por detrás todo eso está protegido con sistemas que se basan en la dificultad de poder calcular factores primos. Ese algoritmo de criptografía que se utiliza habitualmente se llama RSA y entonces se representa con RSA y un guión, el número que viene detrás del guión es el número de bits que tiene la clave que en realidad es un número compuesto por dos primos. Pues fijaros, calcular los factores primos de una clave RSA de 512 bits es algo que se resuelve más o menos fácil, cuatro horas. El récord de romper una clave RSA factorizándola está en la de 768 bits y este récord se consiguió en 2009 y tardaron dos años pues con un ordenador de aquella época pero bueno, pues tardaron dos años. Una clave RSA de 1024 todavía no se ha roto y a día de hoy lo normal es que se utilicen claves de 2 kilobits, de 3 kilobits o de 4 kilobits si se quiere utilizar criptografía muy robusta. Por defecto OpenSSH, una aplicación que utiliza criptografía a día de hoy tiene por defecto claves de 3.072 bits. ¿Cuánto de difícil es romper una clave RSA, una de estas claves con computación clásica? Pues bueno, este es Summit. Este es el ordenador más potente del mundo pero es un ordenador clásico. Y en esta gráfica que está, como podéis ver, en escala logarítmica está estimado el tiempo que se tarda en calcular los factores primos de una clave RSA. La línea naranja es lo que tardaría Summit. ¿Vale? Que son 200 petaflops y la línea gris son los 500 mayores superordenadores juntos. ¿Vale? Entonces, la línea verde representa cuál es el esfuerzo que se requiere y la línea gris pues la prolongamos y nos dice que para romper una clave de unos 2K nos lleva 10.000 años. y para romper una clave de unos 3K nos puede llevar la edad del universo y para romper una clave de 4K nos puede llevar varias veces, muchas veces la edad del universo. Entonces, imaginaros, alguien que quiera romper una clave de 2048 8 bits pues tendría que ir a la edad de hielo. Tendría que empezar a calcular con los 500 super... Tener en la edad de hielo los 500 superordenadores más potentes que existen a día de hoy y tendría que empezar entonces para poder tener la clave rota hoy. Y si quisiera romper una clave de 3K pues tendría que estar en el Big Bang, en el origen del universo actual. Con lo cual aquí estáis viendo la dificultad que tiene romper una clave RSA utilizando computación clásica. Bueno, pues esto en el momento en el que exista que todavía no existe y que puede tardar en existir. En el momento en el que exista un ordenador cuántico suficientemente grande con un número de qubits suficientemente grande y de suficiente calidad podría ser cuestión de minutos, horas, o días como mucho. Fijaros la diferencia. En vez de tardar el tiempo pues todo el tiempo que lleva de vida el universo lo podrías romper una clave en minutos, horas o días. Lo que pasa es que para esto se requiere que tengamos una cantidad de qubits muy elevada. A día de hoy tenemos el ordenador cuántico capaz de romper una clave RSA vamos, que tiene el tipo de tecnología que podría romper una clave RSA tiene 53 qubits y se necesitarían muchísimos más qubits. Todavía no hay unas cifras exactas pero vamos, se necesitarían unos cuantos miles de qubits para poder romper estas claves y no se espera que algo así ocurra hasta aproximadamente dentro de unos 10 años en las expectativas más optimistas. Con lo cual esto es algo como os decía al principio estamos en la fase ENIAC de la computación cuántica estamos muy al principio pero la promesa de lo que se puede conseguir con computación cuántica es muy grande es brutal. Vamos entonces a ver cuáles son las funciones de la mecánica cuántica más importantes que se van a aprovechar en la computación cuántica una de ellas es la superposición habréis oído hablar del gato de Schrödinger Schrödinger era uno de los físicos padres de la mecánica cuántica y que hizo un ejemplo un experimento mental para explicar una de las de la física cuántica y para ello lo explicaba con un gato y al final lo que ocurría es que encerrabas un gato dentro de una caja y dentro de esa caja se ponía a un objeto un átomo que podría fisionarse o no podría romperse o no y ese proceso de fisión del átomo es un fenómeno cuántico entonces lo que ocurre es que las cosas cuánticas mientras no las observas aunque pueda parecer raro están en varios pueden estar si los estados posibles son dos el átomo se ha roto o el átomo no se ha roto mientras no lo observas lo único que puedes considerar es que el átomo está roto y no roto al mismo tiempo entonces lo que el experimento lo que hacía es que si el átomo se rompía liberaba un veneno y hacía que el gato muriera inmediatamente con lo cual al final lo que ocurría era que el gato en el experimento mental lo que había que considerar es que mientras no se mirara al gato el gato estaba vivo y muerto simultáneamente esto es muy raro ¿no? pero igual habéis escuchado la anécdota del gato de Schrodinger hay por ahí muchos memes cuando se busca el gato de Schrodinger vivo y muerto la cuestión es que la superposición el que el gato esté vivo y muerto en un mismo instante al mismo tiempo es algo que se rompe en el momento en el que alguien lo observa en el momento en el que alguien lo mide de manera que en el momento en el que tú lo mides pum el gato se inclina por estar vivo o por estar muerto el estado de superposición se representa en mecánica cuántica con estos simbolitos con la barra y el triangulillo este y dentro se pone el estado del qubit con lo cual en este gráfico podríamos tener a nuestro gato lo podríamos tener aquí estos son dibujos de James Weaver que lo representa como gato gruñón y gato contento entonces el gato puede estar enfadado o puede estar contento que vendría a ser lo mismo que decir que nuestro qubit es 0 o nuestro qubit es 1 pero también puede estar en estados intermedios como os he dicho pues tenemos el gato vivo y muerto y en el momento que lo observamos pum se separa y pasa a estar o vivo o muerto pero en realidad casi lo de que está vivo y muerto en realidad no es del todo exacto porque si cogemos el ejemplo del gato enfadado y el gato contento vosotros cuando estáis contentos no estáis siempre no estáis no estáis exultantes no estáis en el máximo de vuestra alegría ni cuando estáis tristes no estáis en el máximo de la depresión sino que podéis estar en estados intermedios y en realidad eso es un poco lo que ocurre tenemos nuestro gato que puede estar en estado contento y puede estar en estado triste pero puede estar en niveles intermedios y en realidad la definición de nuestro gato cuántico es una combinación de cuánto está de triste y cuánto está de enfadado y se representa así nuestro gato está las probabilidades no quiero hablar mucho de matemáticas pero la probabilidad de que cuando midamos a nuestro gato esté en un estado o en otro es el valor que está dentro de la raíz cuadrada con lo cual si medimos a nuestro gato en un momento dado pues en este caso tendríamos en este ejemplo tendríamos una de cada tres veces nos encontraríamos a un gato enfadado y dos de cada tres veces nos encontraríamos a un gato contento esto pensadlo con vosotros mismos estáis bastante contentos pero bueno un poco triste porque os habéis sacado una mala nota en examen pero bueno tampoco es mucho drama entonces si yo os tengo que mirar en el momento en el que os mire vosotros os vais a declarar como encantados o como súper tristes pues si estáis mayoritariamente contentos en el momento en el que yo os mire será más probable que os encuentre encantados y si a lo mejor pues habéis pasado un día horroroso pero habéis tenido alguna buena noticia pues hombre a lo mejor estáis por aquí pero en el momento en el que os mida pues igual os saco como como triste ¿vale? entonces al final todo esto es cuestión de probabilidades incluso estando aquí arriba casi contento existe alguna probabilidad de que cuando lo midas al gato te lo encuentres enfadado esto en cuanto a la superposición el entrelazamiento es la capacidad que tienen dos objetos cuánticos de compartir un estado o de compartir sí de que de que un determinado estado de ambos esté relacionado entre los dos entonces si cogemos a nuestro gato cogemos dos gatos y en esta configuración lo que diríamos es que aquí tenemos dos gatos pues aquí lo que quiere decir es que cuando el primer gato está triste el segundo gato siempre va a estar contento de manera que a lo mejor tenemos el primer gato en un estado de superposición y si lo medimos y vemos que está triste sabemos que el otro gato va a estar enfadado esto pasa también con los electrones cuando tienes dos electrones entrelazados normalmente se les mide el spin si el electrón si un electrón está con el spin hacia arriba si al medirlo pues sabemos que el otro electrón va a estar con el spin hacia abajo para los que queráis aprender sobre esto este es el origen de la paradoja EPR que EPR significa Einstein Podorsky Rosenberg y no voy a entrar aquí hoy pero es algo bastante curioso y que os sugiero que miréis si tenéis si tenéis interés hay una esto os lo cuento un poco como curiosidad una de las muchísimas teorías que hay para interpretar la la mecánica cuántica es son los mundos paralelos y y lo que te vienen a decir es que si tú tienes un objeto cuántico nuestro gato cuántico y lo tienes en superposición cuando lo mides pues a nosotros nos puede parecer que el gato se ha decantado por estar triste o por estar contento o por estar vivo o por estar muerto pero esta esta teoría de los mundos paralelos lo que dice es que en realidad el observador entra en entrelazamiento se entrelaza con los dos posibles resultados del gato con lo cual existiría un universo en el que el observador se ha encontrado un gato muerto y existiría otro universo en el que el observador se ha encontrado un gato contento y va a haber metido aquí una película super divertida que trata que trata este asunto pero he visto que tenía algún contenido no apropiado para menores de edad así que la he omitido pero bueno si otro día sea caso os la cuento vamos ya directamente con los cubits antes de entrar ya con la computación cuántica de verdad la manera de expresar un cubit se hace con matemáticas y demás pero que al final se pueden representar como esta esfera que se llama la esfera de blog en la esfera de blog es un pues es una esfera y un cubit puede puede estar en cualquier instante en representado por punto de esa esfera el estado del cubit es un punto en la superficie de esa esfera perdón entonces el el cubit en estado cero que se diría de relajación vendría a ser pues por ejemplo nuestro gato triste y el cubit en estado uno sería pues nuestro gato contento pero como veis estos son solamente los polos superior e inferior de la esfera pero el cubit mientras está en estado cuántico puede estar en cualquier punto de la superficie de esta esfera lo que sí que ocurre es que cuando lo midamos solamente vamos a poderlo ver o arriba o abajo en el cero o en el uno triste o contento ¿vale? entonces lo que hacemos para representar un cubit es que pintamos perdón pintamos una flecha indicando en qué punto de la superficie de la esfera se encuentra nuestro cubit pues en este momento el cubit está en cero ¿vale? y vamos a ver ahora cómo podemos alterar este cubit para nuestro programa cuántico vamos a utilizar en nuestro programa de hoy la puerta Hadamard la puerta Hadamard lo que hace es que te coge un cubit que cuando lo tienes en cero en gato triste lo pasas por la puerta Hadamard y pasa a estar mitad triste mitad enfadado en realidad lo que hace la puerta Hadamard es que esta flechita que está apuntando en el eje Z hacia arriba nos la pone apuntando en el eje X y claro el eje X es perpendicular al eje Z con lo cual en el momento en el que nosotros queramos medir el resultado va a ser que el resultado podría ser tanto como que se vaya arriba como que se vaya abajo porque la proyección de este punto sobre el eje Z es aquí está en el cero de malidad de uno u otro estado es el mismo esto se representa así esto es un programa cuántico y esto es una parte de lo que vamos a hacer hoy cogemos el qubit cero le aplicamos la puerta Hadamard y luego le ponemos una puerta que nos lo mida y la medición nos la pone en un bit clásico y luego le pedimos al ordenador que nos ejecute esto varias veces para ver qué resultado nos da y el resultado que da en este ejemplo que yo hice pues dio un 51% de las veces dio cero y un 48% de las veces dio uno la teoría es que debería haber dado exactamente 50-50 lo que pasa es que también hay un margen de error los ordenadores cuánticos no son perfectos tienen ruido y hay problemas para que para que sean para que sean perfectos pero como si como veis pues hemos empezado con un cero hemos puesto a nuestro qubit en una superposición en que está muchas gracias veo que en el chat habéis puesto el enlace a la EPR vale y si queréis luego de todas las formas hacemos un poquito de chat y me vais haciendo preguntas pero vamos si hay alguna pregunta interesante Nago me interrumpe y lo tratamos entonces lo que vamos a hacer va a ser va a ser esto habéis visto que aquí tenemos un qubit que nos va a dar un resultado aleatorio cuando lo midamos bueno pues vamos a hacer nuestro programa cuántico aquí es en donde empiezan los deberes entrad en esta página web tenéis que ir haciendo log y si no lo habéis hecho ya se puede autenticar con con varias cuentas de redes sociales y lo que vamos a hacer mientras entráis os lo voy explicando es que vamos a crear tres qubits y les vamos a aplicar una puerta Hadamard y los vamos a leer entonces la lectura de los qubits va a ser pues un número que en binario va a ir entre el 0 y el 7 pues nosotros vamos a considerar que nuestro dado va a ser el resultado en binario más 1 de manera que si sacamos todos ceros pues nuestro dado habrá tirado habrá sacado un 1 si sacamos un 1 habrá sacado un 2 o sea si sacamos los 3 1 pues habrá hemos sacado pues 3 1 es un 7 más 1 8 ¿vale? y con esto tenemos un dado de 8 caras bien vamos a vamos aquí esto es IBM Quantum Experience IBM Quantum Experience hay hay varias empresas que están trabajando con ordenadores cuánticos Google Microsoft Ricketti hay otros que trabajan en un tipo de ordenador cuántico un poco distinto que hay mucho debate sobre si es realmente un ordenador cuántico en los mismos términos en los que estos o no se llaman D-Wave pero bueno la diferencia la la diferencia más importante de todos ellos es que con los ordenadores cuánticos de IBM están disponibles para todo el mundo a través de esta plataforma y nosotros vamos a poder programar hace la semana pasada se cumplieron 4 años desde que IBM puso disponibles al público sus ordenadores cuánticos entonces bueno pues espero haberos dado tiempo con con esta charlita a que vayáis entrando aquí yo entro a ver si quiere a ver si parece que me está yendo lento por algún motivo vale ya estoy dentro bueno pues aquí os aquí a la derecha lo que tenéis son los ordenadores cuánticos reales que existen que vamos los ordenadores cuánticos que tiene que tiene IBM pues tenemos el Melbourne que es de 15 cubits Roma que es de 5 cubits Atenas de 5 cubits Londres de 5 cubits Barlington de 5 cubits y me quería aquí me quería venir a los de abajo porque tenemos Orense y Vigo de 5 cubits cada uno y te enseña además cuánto trabajo tiene cada cada uno por ejemplo Melbourne tiene mucho trabajo en cola y Orense y Vigo pues tienen poco y luego también además hay un simulador el simulador se ejecuta en un ordenador clásico que simula un ordenador cuántico vale entonces ahora veremos cómo elegimos pero nos quedamos con la copla de que Orense está más o menos libre y lo intentaremos utilizar bueno pues nos venimos aquí a la izquierda tenemos varias opciones vamos a ir al circuit composer y creamos un nuevo circuito vamos a darle un nombre a nuestro nuevo circuito que es dado en juntos desde casa vale y aquí tenemos vamos a darle a guardar los cambios vale y aquí tenemos cada línea de estas representa un qubit vale y todo esto de aquí son puertas que alteran ese qubit hay muchas opciones las explican por aquí extraction gloss ahí aquí tenéis las descripciones de todas las puertas y os explica cómo actúa cada una de ellas y os la representa en la en la esfera de blog las que se pueden la ceno precisamente no se puede reflejar vale pero veis que en realidad cada puerta muchas de ellas lo que hacen es producir rotaciones del qubit en en nuestro en nuestro programa vale vamos a configurar nuestro programa vamos a ver tres qubit y ahora vamos a programarlo habíamos dicho que lo que íbamos a hacer era poner puertas Hadamard podemos una puerta Hadamard aquí otra puerta Hadamard aquí y otra puerta Hadamard aquí y después lo medimos medimos la primera medimos la segunda y medimos la tercera aquí en esta ventanita se puede ver lo que se llama el vector de estados que es qué resultados podrías obtener en cada momento y como veis ya nos anticipa cómo es la cosa que además se enseña un poco las matemáticas de lo que tenemos en cada momento pero como veis pues ahora mismo lo que resulta es que cada uno de los ocho estados que habíamos previsto son todos igualmente probable vamos a guardar nuestros cambios y vamos a ejecutar nuestro programa aquí al principio si vais a estar probando os recomiendo aquí podéis elegir en qué ordenador queréis que se ejecute vuestro programa podéis elegir los que están aquí disponibles lo normal es que si queréis ir rápidamente y estáis haciendo pruebas pues para no machacar a los ordenadores cuánticos reales pues que utilicéis el simulador ¿vale? pero bueno vamos por ejemplo a probar Orensen ¿vale? que habíamos hecho y efectivamente tiene esta esta libre en la cola y como como os había explicado los resultados al final son aleatorios es una cuestión de probabilidades entonces vamos a pedirle que ejecute nuestro programa ocho mil veces ocho mil ciento noventa y dos veces para ver cuánto de homogénea es la distribución de resultados nos debería salir que todos los números salen aproximadamente el mismo número de veces le damos a ejecutar y aquí nos aparece que tenemos un resultado pendiente esperemos un poquito vamos a ver en un momentito nos dirá que se ha ejecutado como no voy mientras tanto a ver si hay por aquí está el enlace ah me refiero a la peli bueno la peli supongo que hay bastantes la peli llama One Minute Time Machine la máquina del tiempo de un minuto ¿vale? echarle un vistazo es muy divertida lo que pasa es que hay un momento o sea lo que ocurre es que hay un chico que intenta ligar con una chica y el lenguaje que utiliza pues no es que pase nada pero hay algún momento en el que el lenguaje que utiliza no es apropiado para determinadas edades y me he querido quitar de historias pero al principio la tenía introducida en la presentación es muy divertido echarle un vistazo bueno esto me parece que ya lo tenemos no me ha dicho que esté ejecutado vamos a ver si está allá sí ya tenemos el resultado bueno pues aquí nos representa ha tardado un minuto y uno con seis segundos en ejecutarlo la verdad es que ha tardado bastante suele ser más rápido y si os fijáis pues hombre hay unos valores que han tenido más prevalencia que otros ¿vale? entonces realmente no está siendo del todo perfecto porque como os digo tiene márgenes de error por ruido y demás los ordenadores cuánticos a día de hoy la principal dificultad que tienen es hacer que los qubits sean de mucha calidad entonces bueno normalmente al final lo que se termina haciendo hay una cosa que le llaman qubits lógicos que es que se cogen varios qubits físicos reales y hay una serie de procedimientos que sirven para coger varios varios qubits reales que se convierten en un qubit lógico que no tiene errores pero eso se hace a base de utilizar varios qubits por debajo y descartar los errores bueno esta es la proporción de la calidad que nos ha salido en esta ejecución entonces un dado no son 8000 tiradas entonces ahora vamos otra vez a nuestro programita le damos otra vez a que lo ejecute y vamos a decirle que ejecute nuestro programa solo una vez esto os recuerdo se está ejecutando en un procesador como el que habéis visto antes aquí se han producido golpes de microondas golpes mínimos de microondas que han puesto a cada uno de nuestros qubits en estado de superposición y luego posteriormente se han medido para destacar el resultado bueno parece que mira ya parece que tenemos el resultado este ha ido rápido solamente le hemos pedido una ejecución y entonces el resultado que hemos sacado nuestra tirada de dado ha sido el 1 que sería pues un 2 y esto es no es no es más que esto como podéis ver es muy muy sencillo entrar hasta aquí luego es esto se puede hacer muchísimo más complejo y la dependencia que hay para que la computación cuántica evolucione es por un lado que haya ordenadores cuánticos de un tamaño capaz de un tamaño suficiente como para resolver los problemas que necesitamos que aborden y por otro lado además crear librerías que permitan que la programación gane nivel con respecto a esto esto es como cuando yo a veces hago la comparación imaginaros que te dicen ¿cómo es la computación clásica? pues cógete una puerta A una puerta O y una puerta X y construye el Minecraft ¿no? pues pues lleva un rato lo que ocurre es que por el camino se han ido creando pues primero lenguaje ensamblador luego una serie de lenguajes que han ido añadiendo librerías y que a día de hoy pues se está construyendo un programa que se hace a día de hoy trabaja sobre mucho trabajo que hay previo que han hecho los demás para que tú hoy en una sola línea puedas hacer muchísimas cosas bueno pues aquí a día todavía nos falta recorrer todo eso volvemos a la presentación bueno aquí simplemente os invito a que a que entréis y juguéis con todo esto os quiero contar siguientes pasos que podéis hacer si os interesa la computación cuántica aquí tenéis un vídeo que hicimos a Sierra Ranz y yo antes de la pandemia y que y que ha sido publicado hace poco está en la en el canal youtube de Santander Global Tech y explicamos más o menos pues lo mismo que os he contado yo ahora pero ahí Asier explica cómo programar el mismo dado cómo hacer este programa pero utilizando Qiskit que son unas librerías para poder programar ordenadores cuánticos en un entorno de Python ¿vale? esto a los más de uno les sorprenderán esto lo ha hecho James Weber que es el autor de los dibujitos del gato y contento que he dibujado antes y ha hecho Qiskit Blocks que es un mundo Minecraft en el que se pueden realizar operaciones cuánticas de hecho allí al fondo se ve algo parecido a lo que no de hecho esto de aquí a la derecha es lo que acabamos de hacer tenemos el gato triste que está en estado cero le ha puesto una puerta a cada mar y lo ha medido y lo que obtiene aquí es que tiene un resultado en donde el cero y el uno son igualmente probables y eso lo muestra con el nivel de agua ¿vale? allí detrás tiene algo un poquito más complejo en donde con esta puerta que es una cenote no os lo he explicado pero esta puerta permite hacer un entrelazamiento entre el gato de arriba y el gato de abajo entre el qubit de arriba y el qubit de abajo y en este caso pues al qubit de arriba le aplica una hadamard y luego los entrelaza y esto da un resultado en el que obtiene 50% de probabilidades de cero cero y 50% de probabilidades ¿vale? echarle un vistazo verdaderamente merece la pena y tiene también una presentación de la que yo he sacado esos dibujillos que también es súper chula en quisquito rg también hay muchísimos recursos tenéis por un lado el el kiskit textbook que es un auténtico manual de programación cuántica tan complejo como como queráis tenéis muchísimos recursos para para aprender y también hay un paquete de actividades para chavales todo esto también os quiero decir que en el IBM Quantum Experience en donde hemos estado hay un user guide en donde también explica muy bien todos los conceptos y también puedes ir paso a paso aprendiendo lo que hace cada puerta y esto ha sido todo espero que os haya gustado no sé si tenéis preguntas voy a ver por aquí qué dicen wow Estela muchas gracias por el por el wow pero hazme alguna pregunta que he ido he ido muy deprisa y no sé hasta qué punto os ha os ha quedado claro todo lo que ofrece este mundo muchas gracias Esperanza quiero deciros mientras si os animáis a hacer esto la verdad es que la verdad es que no lo sé la semana pasada por el cuarto aniversario de de el Quantum X IBM hizo un reto que era un problema nuevo un desafío nuevo cada día y eran no recuerdo si cuatro o cinco desafíos los yo no lo pude hacer porque esta semana he estado fatal de tiempo pero tengo entendido que el primer desafío era bastante fácil el segundo y el tercero eran asequibles y el cuarto era muy difícil y hay un montón de gente por ahí por Twitter y demás en la comunidad de la gente que le gusta estas cosas que estaban todos enseñando sus trofeos de los de los los resultados que habían obtenido y curiosamente los creadores de los creadores del cuarto problema del problema más difícil pensaban que la puntuación máxima que se podría obtener en ese problema era un 46 y llegó un tío esta es la magia que tiene ofrecer las cosas al público llegó un tío y con una combinación de machine learning y cosas así no lo sé porque no he podido ver la solución pero con una cosa súper sencillita pero además increíblemente elegante el tío sacó un 45 superando el resultado el mejor resultado que los creadores del problema creían posible así que bueno ha sido una semana tremenda creo que espero que esos problemas estén disponibles para poderlos hacer al margen del evento que ha habido esta semana pero bueno si tenéis interés echadle un vistazo que seguro que es una buena manera de aprender me dice Juan Nieto ¿para qué tipo de problemas del mundo real se está utilizando la computación cuántica hoy? bueno en este mundo como en todo Juan hay mucho marketing entonces hay que tener cuidado entre lo que se dice y lo que realmente se están haciendo muchas cosas a nivel experimental pero hasta qué punto un ordenador cuántico ha resuelto algo verdaderamente útil a día de hoy pues yo no creo que haya ocurrido en octubre de 2019 Google proclamó que había alcanzado lo que se llamaba la supremacía cuántica el nombre supremacía suena un poco raro pero la supremacía cuántica es un concepto que inventó un tío que se llamaba John Preskill que significa en qué momento un ordenador cuántico es capaz de resolver un problema que un ordenador de una forma más rápida que un ordenador clásico que un ordenador clásico no pudiera resolver más que en mucho tiempo entonces Google lo resolvió creando un problema que servía exclusivamente para eso un problema absurdo sin mucho sentido pero que servía simplemente vamos a hacer algo que no pueda ser ejecutado en un ordenador clásico y lo consiguieron octubre luego IBM ha protestado mucho por esto realmente que no era realmente de supremacía porque bueno porque en un ordenador porque con el SAMI si le dedicaran tiempo y no sé qué lo podrían hacer en uno o dos días lo mismo pero bueno es que ese ordenador cuántico lo hizo en dos con lo cual yo sí que creo que supremacía aunque IBM lo esté discutiendo me va a tener que perdonar por lo que estoy diciendo aquí con esto que quiero decir que la superioridad por no utilizar supremacía la superioridad de un ordenador cuántico todavía solamente se ha alcanzado en un ejemplo muy de laboratorio y no se ha alcanzado en cuestiones prácticas pues algo distinto es qué se pretende o sea qué se espera que pueda resolver un ordenador cuántico que un ordenador clásico no pueda abordar entonces aquí el mundo de los problemas se divide en varios grupos los problemas en general y ahí hay un subgrupo que son los problemas que podemos resolver clásicamente y hay otro conjunto que sería que incluiría una parte de esos problemas que son los problemas que se pueden resolver con un ordenador cuántico y claro son problemas que algunos de esos problemas no los puede atacar el ordenador clásico pero el ordenador cuántico no lo va a poder no lo va a poder todo ¿qué cosas si va a poder? pues por ejemplo se espera que un ordenador cuántico pueda simular bien fenómenos cuánticos esta es una de las principales líneas de investigación la simulación cuántica simular materiales simular el comportamiento de medicinas cómo se comporta una proteína simular problemas que se sabe que son exponenciales pero que pueden tener algún tipo de tratamiento el problema del viajante si os suena cosas de este estilo los algoritmos de criptografía pública que se utilizan a día de hoy factorización de números primos logaritmo discreto se sabe desde 1994 un matemático Peter Schor y de un un algoritmo que que los que los puede romper ¿no? pero bueno esas son un poco las las líneas ¿no? hay química química lo puedes pensar en en materiales física de materiales conocimiento de proteínas medicina todo ese mundo problemas lógicos complejos problemas que son de dificultad exponencial y y algún tipo de de cálculos matemáticos dice por eso te lo pregunto a ti que no lo vendes sí bueno pues es verdad pero bueno lo que lo que decía de todas formas es verdad que hay 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 mucho marketing o sea yo he leído algún artículo no voy a decir nombres pero en en prensa española que decía que no sé quiénes estaban utilizando computación cuántica para mejorar sus capacidades en un determinado tipo de procesos no voy a entrar en detalles para para no tal porque es que además es sector financiero y alguien pudiera pensar que es que tengo pelusa pero pero no o sea no puede ser que a día de hoy por mucho que diga la prensa hace un año ninguna entidad financiera española había conseguido la supremacía cuántica en nada o sea lo que estamos todos es aprendiendo y esto es lo que se puede hacer en este momento por eso chavales veo que hay mucho adulto pero si hay chavales por aquí escuchando y os interesa este tema pues puede que vosotros seáis los programadores de ordenadores cuánticos del futuro así que mucho ánimo perfecto Jaime pues la verdad que un placer haberte tenido por aquí con esta charla yo vamos ya te puedo decir que tengo por aquí mi dado me ha sacado un 8 mi dado el cuántico ya lo tengo ya lo tengo por aquí funcionando y nada deseando ver que nos aporta esta computación cuántica como has comentado la criptografía en realidad virtual a ver que nos trae mira oye se me ha olvidado meter el enlace pero voy a ver si os lo puedo pasar luego por 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 Twitter o en la web del este pero si vais a la web de Santander Global Tech www.santanderglobaltech.com hace poco publiqué un artículo que se llamaba 7 apps para aprender computación cuántica y se me ha olvidado meterlo aquí como referencia porque hay hay una app que te sirve un poco de enciclopedia hay un hay un Exploding Kittens basado en cuántico hay un hay varias cosillas interesantes y hay una que incluso te pone un sistema de programación como este ¿vale? y hay un dado cuántico también para el móvil perfecto pues lo compartiremos entonces muchas gracias a todos muy bien pues nada encantado de tener aquí juntos desde casa y esperamos verte en siguientes talleres por aquí hasta luego chao hasta ahora un un Gracias.